¿Qué es la educación? Si pienso en la silla de la educación, pienso que hay que ocuparla con un consenso social muy amplio que acuerde la importancia que tiene para cada uno de nuestros ciudadanos y particularmente pensando que nuestros niños y jóvenes son el futuro. Ese consenso que acuerde una visión de país que nos lleve realmente a poder seguir una dirección fija, pensar en el largo plazo, a pensar en políticas de Estado, dejando los intereses particulares de lado para que realmente lleven a un sistema a un mejor lugar. Si pienso en una mesa en donde la silla vacía es la que tenemos que llenar con la educación, me gustaría ver sentada en esa mesa a la sociedad civil que representa fuertemente a los ciudadanos, que conoce la realidad cercana del contexto que puede traer la voz de los maestros, de los directores, de los padres y de los niños a esa mesa y que articula constantemente con líderes de la sociedad, con esa gente que tiene, yo pienso, la obligación y la responsabilidad de hacerse parte de un proceso por más que no sea lo que hacen el día a día. Tienen que estar los empresarios, tienen que estar las ONGs, tienen que estar de vuelta, quienes representan a las escuelas mismas y sobre todo a las unidades a nivel familia y padres. Pienso que este tipo de encuentros son sumamente valiosos. Por un lado, logran sobre todo poder intercambiar buenas prácticas, no estar siempre inventando la rueda de vuelta, sino aprender de gente cerca, gente valiosa, países que son vecinos y hermanos nuestros que han llevado a la práctica muchas cuestiones que quizás el otro todavía no lo hizo. Aprovechar esas oportunidades. Por otro lado, debemos ser custodios. Entonces, este tipo de redes creo yo que nos potencian, nos animan, nos motivan para ser custodios de lo que en una sociedad tiene el máximo valor. En este caso es la educación. Si esperamos que venga solamente del sector público o solamente del sector privado, no va a ocurrir. Dependemos de la articulación, dependemos de poder justamente intercambiar prácticas y animarnos en conjunto. Si pensamos en el intercambio y en esta riqueza que este tipo de espacios de colaboración y justamente de intercambio logran y generan, espero haber podido aportar justamente desde nuestra experiencia, desde lo que ocurre en Educar 2050, que además de estar fuertemente enfocados en lo que tiene que ver con la comunicación, la generación de un consenso social para demandar mejor educación. También tenemos trabajo de campo con directores y en alianza con la universidad, en este caso de San Andrés. Espero haber podido aportar desde nuestra experiencia, nuestros propios aprendizajes y nuestra proyección a cómo seguir. Y me llevo un montón, me llevo muchas experiencias de otros países. En particular hoy pudieron aportar México, Colombia y Chile. Tenemos muchas cosas en común pero también diferencias notorias y me llevo mucho aprendizaje. No solamente de cuál es la coyuntura de los países, que uno puede conocerla, por supuesto, desde otro lugar, pero sobre todo cómo la interpretan y cómo fueron salvando obstáculos en cada uno de esos países y desde programas bien concretos como son los que trajeron las organizaciones a este encuentro. Conocí la Escuela de la Independencia, que está localizada en la Comuna 13, justamente en una de las comunas de mayor vulnerabilidad, aprendí muchísimo escuchando al cuerpo de líderes y directores de la escuela cómo había sido la transición de una escuela que atendía a población de alumnos que venían de experiencias de violencia, donde todo lo que tiene que ver con la guerra estaba muy instalado años atrás y casi fueron transitando a un entorno donde ayer me encontré con un lindísimo clima, con armonía, con la verdad que dadas las condiciones propicias para que ahora ocurra realmente todo lo que está ligado al aprendizaje, me encantó. Conocí a los chicos, conocí a los jóvenes, pudimos intercambiar algunas palabras, pero sobre todo me fui con un sentido de posibilidad enorme, porque el punto de partida de lugares en donde realmente está tan arraigado el conflicto y ver que han logrado hacer este recorrido y que hoy los chicos empiezan a proyectar su futuro tan distinto. Te creían antes que no tenían una posibilidad de vida larga y de golpe realmente se proyectan a poder entrar en la universidad, a poder seguir los estudios, es maravilloso, me motiva, me potencia y espero realmente poder volcar todo esto en mi trabajo diario de ahora en más.